Hola chicos como estan? El día de hoy es Ganchai Online y vamos a hacer un nuevo episodio de Dating Light El episodio anterior va a ser muy parecido a este porque la verdad que en el anterior aún no teníamos conocimiento de donde ir me volví nuevamente a meter por las cañerías o tuberías pero ahora sí apretando el botón de reconocimiento que no lo hice la vez pasada que yo creo que fue una de las cosas que me faltó hacer porque es la única forma de saber dónde estás yendo si no de lo contrario te vas a perder y todo esto pero estas partes me las voy a saltar no se las quiero mostrar porque de lo contrario va a ser muy largo así que lo va a saltar entonces ya bueno estamos de vuelta sigo apretando el signo este para que me diga exactamente dónde es supongo que nos va a llevar este patio gigantesco donde estaba lleno de monstruos que yo en algún momento me perdí o sea en algún momento dejé de seguir el rastro y estaba de noche aparte entonces voy a seguir avanzando ok tratar de que no me maten ojalá por favor lo bueno es que nosotros ya habíamos abierto todo esto y nos indica que es por acá pero por ahí no podemos ir así que vamos a ir por acá y cada vez estaríamos más más cerca de este tipo supuestamente me dice 80 metros supuestamente vamos a ver si es cierto o no os voy a tirar una petarda para llamar la atención de esos de esos sanganillas y ok aquí supuestamente es el lugar genial poder haberlo encontrado después de un buen rato me iba a escapar de harran con los datos de la investigación del doctor cere debo detenerlo entonces realmente me costó o sea el episodio anterior me di vueltas y vueltas y vueltas tratar o sea tratando de entender cómo llegar donde ni siquiera era como que ya voy a llegar no no sabía cómo llegaron de este tipo constantemente me la di vueltas ustedes van a verlo en el episodio anterior o sea si vieras oh casi me caigo lo van a ver definitivamente lo van a ver sin dar cuenta de lo que les digo entonces no sé si sí yo creo que sí bueno iba a decir no sé si fue la mejor opción pero igual tenemos salida de este lugar que me acuerdo de una misión que hicimos acá hace mucho tiempo eh de la mamá de un tipo para buscar no sé qué cosa eh ansina o metanfina o parecida a esa que ya hoy en día no interesa o sea absolutamente no interesa y da igual pues ya saben que la única forma de llegar donde ustedes donde este tipo realmente porque no lo van a ver en el mapa solamente lo veo ahora porque ya estoy en la otra ciudad es apretando el botón este de reconocimiento para que te diga exactamente dónde está vas a llegar a la ciudad antigua que es la primera ciudad donde uno parte o sea en realidad es la ciudad donde tú partes y desde ahí te vas a ir desenvolviendo durante el juego y luego vas a volver o sea luego vas a irte a la otra ciudad ¿no? así que yo me supongo que sí que es el mismo lugar antiguo que antes o sea el primer barrancador el primer ¿cómo se llama? eh la primera base que tuvo este tipo ya bueno ese es el sitio donde tenemos que ir eh su primera base porque él se va de acá o sea él en algún momento deja esto ah no o si no no sé me muestra que estoy muy cerca así que es muy cerca la otra base me parece entonces dice estás a punto de entrar al final del juego estás preparado esta es parte del juego se juega en modo sí ok estoy preparado y listo tengo la medicina para crear y todo el tema entonces este sería el final del juego veamos 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 eh entonces tengo que llegar a lo más alto del edificio ese es el objetivo principal acá eh no veo nada veo sumamente poco eh no sé veo sumamente poco entonces no sé eh necesito llegar allá voy a hacerlo lo más rápido y simple posible hemos estado esperando mucho tiempo mucho rato para esto mierda qué coño sabía que no podría resistirte Crane cálquete no tengo ganas de huirte qué que tienes ganas de oírme me alegro entonces quiero ah no ya estoy en el edificio jajajaja mucho mejor la música de orquesta es lo más apropiado para un choque entre reyes entonces ahora ah la manifestación de mi voluntad muere 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 o sea wow emmm Voy a echarme para atrás, son demasiado así que voy a tirar una petarda Y desde acá tirar una petarda Las petardas son buenas para poder llamar la atención de todos estos tipos En serio Son muchos, es absurdo pelear Cállate Ok, el tipo gritó, pero no sé si gritó tanto la verdad Entonces acá no, ojo aquí no hay tema de que Hazte el más fuerte, el más bacano o el más lindo o lo que ustedes quieran Acá corres Tiras petardas Y corres, porque si no corres te matan Tiras petardas y corres No sé cuántas petardas tengo, pero por lo menos que me siga para escapar Entonces, estoy un poquito cansado Sal de acá 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 Gracias No sé cuántas petardas me quedan, me quedan 3 Y estoy tratando de correr Y creo que la mejor forma es no tirar más A lo mejor no sé, tirar una más Lo acabo de callar al tipo este En serio que, si no lo callas, te cagas Y si lo callas, te cagas Estoy jodido tío, jodido, 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 en serio NOOOOOO Lo voy a intentar de nuevo, no sé, voy a intentar hasta que lo logre la verdad Ya no me quedan petardos, así que voy a tener que... Correr Ven detrás mío Se dieron cuenta, me acaban de pegar Ah, puedo tirarme así Me acabo de arrepentir No me había dado cuenta En serio que no me había dado cuenta Porque, eh, no, no me voy a leer Eh... Ehhh... ¿Ves? Acá viene el problema ¡Salta! ¡Por favor! ¡Salta! ¡Corre! No, no, por favor, corre, por favor, corre, estoy tan nervioso, en serio, estoy nerviosísimo. No, me está pegando, me está pegando, agárrate, sube, 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 no, tío, por favor, tengo las monas que me sudan horriblemente horrible, yo creo que voy a quedar sin control después de esto, wow, un respiro chicos, bueno, he respirado creo que 10 segundos, no más, pero igual, he llegado acá, entonces ahora qué, toma a Crane, acepta una ofrenda para el rey, me dice, encuentra con, cuéntrate con reyes en las hoteles edificio, entonces supongo que, no puedes vencerme, no puedes vencerme, ni siquiera puedes alcanzarme, si puedo alcanzarte, te voy a alcanzar, a lo mejor no en este episodio, pero si en el próximo, vamos, agárrate, tío, no has hecho tanto para ir, para merdaros, en serio que, hemos hecho tanto, 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 para qué, para ganar, si o no, no nos vamos a rendir, así que nada chicos, ya lo voy a dejar hasta acá, ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, déjenme like su video, comenten bajo él, y bajo mi dania hay un like, y seguro que el equipo le hace un clic, lo vaya directamente a TGN, desde ahí chicos, se comunican con ellos, esperan su respuesta, y cuando se comunican con ustedes, ya saben, si los aceptaran, lean mi contrato, no lo firmen inmediatamente, asegúrense de que es lo que ustedes quieren, y eso chicos, los veo en un próximo episodio de nuestro querido Deadline, y no coño, ICID 6 i i i i i Gracias por ver el video.